Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial. Esta noche conversaremos con Juan Pablo Klingenberger, el exgerente corporativo de marketing de San Fernando, una tremenda empresa peruana con más de 60 años de participación en nuestro mercado. Vamos a conocer qué novedades tiene para contarnos hoy en Mundo Empresarial. Volvemos tras la pausa. No se muevan. Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre una empresa que tiene más de 60 años de actividad en nuestro país. Estamos hablando de San Fernando. Está con nosotros Juan Pablo Klingenberger, el exgerente corporativo de marketing. Hoy vamos a explorar un poco más la actividad comercial y las estrategias que tiene esta empresa en el marco de un escenario de crecimiento sostenido. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Bruno. Gracias a ti por venir. Muy buenas noches, Juan Pablo Klingenberger. Ya todo el mundo conoce San Fernando y la buena familia. Sí, pues ya tengo unos años. Ajá, y tengo unos años en línea. Pero lo que me interesa es rescatar las buenas prácticas, digamos. ¿Dónde empezó de 60? ¿Cuántos años tiene el mercado San Fernando? Ya estamos por los 65 años casi. 65 años. Algo han hecho bien, ¿no? Algo se ha hecho bien. En esa línea de buenas acciones, ¿cuáles son las que tú, desde el área de marketing, puedes destacar? Bueno, efectivamente, en una empresa de tanta tradición y de tanto tiempo en el mercado, evidentemente algo ha hecho bien. Si hay algo que se hizo bien es trabajar desde el inicio con una filosofía de calidad. Y eso lo llevaron a cabo los fundadores de la empresa, la familia Iqueda, que estuvo detrás del negocio desde que comenzaron con una pequeña granja de patos hace 65 años. Así es como empezaron. Y establecieron una filosofía de calidad que les llevó finalmente a entregar un producto de altísima calidad al mercado, en el tiempo, en la calidad, en el costo adecuado para hacerlo negocio. Entonces, eso marca una diferencia en el mercado, en un mercado relativamente informal y con muchas marcas. El cumplimiento de la palabra, antes que todo desde pequeños, la consistencia, finalmente hacia los 80 y 90, se consolida la empresa con una filosofía de calidad total. Y de ahí se marca un cambio radical en los últimos tres años, porque los Iqueda, fundadores y los que gerenciaban la empresa, deciden dar un paso al costado. Se profesionaliza. Se profesionaliza el negocio familiar, ellos con una visión más de largo plazo, de trascender, buscan cambiar a la empresa, de darle un enfoque más profesionalizado. Y bueno, desde ahí hay un giro también estratégico, porque la empresa tenía un claro enfoque, como te comenté, en los procesos, en la operatividad, en la calidad del proceso, la eficiencia operativa, para poder sacar un producto de alta calidad, a un costo suficientemente bajo, como para tener un margen en un mercado commodity, como es el Coyo. Claro, por supuesto. Desde hace tres años, nosotros hemos tratado de darle un giro, ya no una mirada hacia adentro, hacia la eficiencia de los procesos, sino hacia afuera, hacia el mercado, hacia el consumidor. Comenzamos primero estableciendo como plataforma la marca, San Fernando, con una campaña que tuvo mucha fuerza, que es la campaña de los apellidos. Sí, claro. Este, donde seguramente se encontró alguno, lo yufra en algún lugar, en un camión, por ahí. Es una excelente familia. Es una excelente familia. No tenemos que cambiar el eslogan. Gracias. Pero eso marcó un giro para nosotros, un cambio radical en una industria donde no se acostumbra a hacer marketing. O sea, el marketing no estaba dentro de las variables de negocio. Casi como se llama marketing de azúcar. Claro. Sin embargo, lo que sí se había dado con tiempo atrás era que San Fernando se había consolidado con una de las marcas más queridas del Perú, aun cuando no había sido la intención de la hacer. ¿Y eso por qué? ¿Por el pavito de fin de año? ¿Por dónde es que se cree ese vínculo emocional? Hubo una alternativa de salir en algún momento con tiendas San Fernando. Hace muchos años, incluso, cuando todavía los autoservicios eran un negocio incipiente. Y las tiendas San Fernando eran las primeras tiendas de autoservicio, digamos, que atendían al público. Y estas tiendas comenzaron a tener una, a desarrollar una identidad propia. La gente se relacionaba con ellas, la relacionaba con calidad. Pero en el fondo fue una respuesta a una coyuntura de San Fernando que se tenía en el mercado y cuando te sobraba apoyo, que no lo podías colocar por otros canales, pues lo hacías a través de tus propias tiendas. Eso hace, aparte de otras cosas como el pavo al final del año, que la marca crezca. Ahora, lo cierto es que hace unos tres años más o menos, la marca tenía un rol más funcional. Tú le preguntabas, por ejemplo, a una ama de casa y le decías, San Fernando, calidad, te decía. Calidad, garantía. Pero, ¿algo de emoción detrás de esto? No, calidad. Era un respeto absoluto, pero faltaba una relación emocional, algo que pudiera nosotros llevarnos un poquito más allá, porque tú sabes, ahora la calidad es algo que ya pues otros competidores lo pueden llegar a tener, ponerse también en un commodity, ¿no? Y sin embargo, una relación emocional va mucho más allá. Ahora, entendimos que teníamos que crear un love mark, algo que pudiera finalmente llevar a San Fernando a una diferenciación que no pasara por lo funcional. Y así nació la idea de la campaña de los apellidos, que buscaba finalmente hablar de la buena familia, pero la buena familia de nuestros consumidores. Porque antes, la buena familia, el eslogan de la buena familia, se establece como respuesta a que nosotros teníamos una buena familia genética. De los pollos y los pavos, ¿no? O sea, nosotros traíamos la raza del pavo, que nosotros pedigrí, digamos, el pavo del pollo, eran de buena familia, y por eso están trabando la buena familia, ¿no? Y ahora se trata además de darle un enfoque más... Pero muy creativa, ¿no? Muy creativa. Hoy, ¿cuáles son las líneas de ataque al mercado? ¿Cuáles son las líneas de desarrollo más importantes? Bueno, hoy por hoy nuestro core business es el pollo, ¿no? Que es básicamente el mercado... ¿El pato? ¿El pato dónde quedó? El pato es un nicho... ¿Desapareció? ¿O siguen dándole al pato su espacio? No, no, el pato desapareció. Nosotros me echamos pollo, huevo, cerdo, pavos, embutidos, y tenemos ciertamente toda una estrategia para ingresar en nuevas categorías de alimentos, donde creemos que la marca San Fernando puede jugar, nuevas industrias, nuevos países. Como comentaba hace seis años... Eso amerita un cambio... Sí, sí, sí. ...importante en la estructura instalada también, ¿no? Claro que sí. ¿Van a hacer nuevas plantas? ¿Van a procesar nuevos alimentos? Bueno, creemos que la filosofía que tenemos que producir todo nosotros tampoco es obligatoria. O sea, San Fernando, creemos que tenemos una marca lo suficientemente fuerte, arraigada, emocional, que nos permitiría entrar en una nueva categoría de productos sin necesariamente nosotros producir. Aún cuando la calidad ha sido un bastión. La calidad siempre puede ser un bastión, incluso cuando tú produces a través de... Sí, sí, sí. Sin duda, no lo discuto, pero hay una dosis de peligrosidad, digamos, cuando pierdes ese control de la producción. Si no, todo el mundo sería orientado a crear marcas y buscar buenos proveedores, ¿no? No, siempre nuestro bastión va a estar por el lado de calidad, ¿no? Y si amerita ingresar en categorías donde nosotros no somos necesariamente los especialistas en la producción, seguramente nos asociaremos con los que los filios son. Pero la razón fundamental del cambio de San Fernando... ¿Hay una posibilidad, perdóname, de que San Fernando entre a Lácteos, por ejemplo? ¿Por qué no? No, no. Es una categoría muy afín a San Fernando. No es una categoría que estemos explorando inmediatamente, porque ciertamente hay otras donde discutimos nosotros que San Fernando es más afín. pero hay muchas empresas de las características de San Fernando en el mundo. Por ejemplo, Brasil Foods, que es una de las empresas más importantes en el mundo de alimentos, creció de esa manera, creció partiendo de ser una vícola y ingresando a mercados lácteos y otras personas, finalmente, otras categorías de consumo masivo directamente al consumidor. ¿Cuál sería la fortaleza de entrar, voy a, sin tener idea hacia dónde van, y respetaré, digamos, que quieras mantener la confidencialidad que estás manteniendo ya? Pero ¿cuál sería la fortaleza de entrar, por ejemplo, a hacer, digamos, lácteos o cereales que se apoyan en canales que ustedes pueden tener desarrollados, pero en otros casos típicamente no los tienen, ¿no?, por los productos actuales? Entonces, nosotros tenemos, como cualquier empresa, ventajas competitivas marcadas. Una de ellas es la marca. Entonces, nuestra marca nos permitiría jugar en ciertas categorías de productos donde la marca es una variable importante, porque la marca está arraigada, los consumidores la quieren, la buscan y demás. Y después tenemos otras ventajas importantes. Llegamos diariamente a todos los mercados dos veces por día, ¿no?, porque el pollo es un producto que se consume fresco. Llegamos en la mañanita, tempranito, a todos los mercados populares, y en la tarde vamos también. Eso es una gran ventaja. ¿Y el pollo lo hacen ustedes mismos? Nosotros a través de distribuidores asociados nuestros. Pero eso es algo, de inclusiva, de mantelos de San Fernando. Eso es una enorme ventaja, porque otras empresas, al tener productos no perecibles, pues manejan otro tipo de distribución menos frecuente. Nuestra distribución es inmediata. La ama de casa busca su pollo en el mercado casi latiendo, ¿no? Casi latiendo. Es como periódico, como el periódico. Entonces, tenemos una capacidad distributiva muy interesante que nos podría llevar también a entrar a negocios o categorías alternativas al pollo. Finalmente, el pollo es el centro del plato, ¿no? Pero tú el plato lo tienes que vestir con múltiples ingredientes. Y finalmente, el punto de referencia en un mercado popular, donde compra el 60-80% de la producción, la señora va al picador de pollo y le pide su pollo el día, todos los días. A lo demás puede ir una vez a la semana, dos veces a la semana, pero el pollo lo va a comprar ese día y después lo viste con todo el resto, ¿no? Entonces, si nosotros somos dueños de Sebastián, ¿por qué no entrar con capacidad de distribución? Nosotros conocemos a esos clientes, tenemos una llegada muy interesante ahí. Habría que ver si es que ese cliente quiere entrar a esas nuevas categorías de acompañamiento, ¿no? Y si no, hay otros clientes alrededor cuya visita finalmente podría ser más sencilla. Y así, otras ventajas. Algo interesante, por ejemplo, es que nosotros, así como somos líderes en el mercado de pollo con 37% de participación, ese pollo produce guano también en cantidades industriales, ¿no? Y nosotros, el guano de cantidades industriales también tenemos una oportunidad enorme de procesarlo, convertirlo en un abono orgánico industrializado, de primer nivel, que justamente ahora para la exportación es un mundo que está creciendo muchísimo exponencialmente y que requiere este tipo de insumos estandarizados, certificados, porque así les exigen sus clientes internacionales. Entonces, hay rubros distintos donde hay diferentes ventajas competitivas de San Fernando que nos deberían dar a nosotros un balance de nuestro portafolio, una diversificación de nuestro riesgo. Eso ante la, digamos, eso como una reacción defensiva ante la crudeza que significa la dependencia de un commodity. Sí, efectivamente, ¿no? El mercado del pollo ciertamente es un commodity, depende de los precios de los macroinsumos, por los costos, que es el 70% del costo de un pollo o un pavo. Su alimentación. Su alimentación, el maíz y la soya. Y después, los precios que se dan por la oferta y la demanda. Y el nivel, digamos, que está teniendo San Fernando en el mercado ya vendiendo alrededor de 1.800 millones de soles al año, requiere que la empresa gire su mirada a otras categorías, también a otras carnes. Entonces, en Perú se consume muchísimo pollo, es decir, cuatro veces a la semana, nosotros consumimos 10 millones de pollos a la semana, es una cosa de locos, ¿no? En Lima, alrededor de 70 kilos per cápita, es comparable, pues, con algunas naciones del Medio Oriente que solamente consumen eso por un tema de religión, ¿no? Claro. Entonces, hay otras carnes y otras proteínas donde San Fernando quiere jugar como principal programa de proteínas, que no se han desarrollado al mismo nivel. El consumo per cápita de cerdo, por ejemplo, que es la carne más consumida en el mundo, ya es solo 4 kilos, ¿no? Claro, muy poco. No guarda mucha relación, ¿no? Para el consumo que se da en la categoría. En otros países es enorme, el consumo de embutidos, por ejemplo, en Perú es 1.7 kilogramos, o sea, en países como Chile está en 12, ¿no? Entonces, categorías como el pavo, por ejemplo, donde estamos trabajando fuertemente en desarrollar su consumo. No sé si has visto la campaña de jueves de Pavita. Y es que nosotros buscamos desarrollar el hábito de consumo de esta carne y que comencemos a balancear un poco nuestra dieta y también podamos jugar con esa diversificación. Claro, diversificar un poco, ¿no? Negocio con varios frentes, pero claro, ya tienen, pues, como tú dices, es una plataforma importantísima y un nivel de facturación importante y un mercado creciente, ¿no? Un mercado creciente, unas condiciones. Un mercado creciente. Cada vez más gente va a tener una mejora en su nutrición, al final de cuentas, ¿no? Como le cuesta una mejora en su pueblo administrativo, ¿no? Tú lo has dicho, en Perú, el mercado del pollo ha duplicado su tamaño en los últimos 10 años, ¿no? Y vemos un crecimiento sostenido de 6, 7% por año. Un mercado ya... ¿Crees que, digamos, está correlacionado al crecimiento de la economía? Sí. ¿Casi así? Bueno, el pollo casi como que es el símbolo... Es la variable clave de medición de la inflación, ¿no? Y el crecimiento de la economía. Lo que vemos también es que segmentos más bajos comienzan a acceder al consumo de proteínas que es también bajo en el Perú. O sea, en el Perú todavía nos hemos acostumbrado, lamentablemente, ante la pobreza y el poco crecimiento que tuvimos en las becas anteriores. Hemos sido muy creativos en la gastronomía para poder desarrollar platos que no tengan proteínas y que sean más deliciosos, ¿no? Claro. La última campaña que hicimos del plato calato hace unos meses buscaba concientizar a la gente de que, ok, un plato con tallarines y con ituco y todo lo que le pueda hacer una limeña cocinera requiere también su proteína encima porque hay un déficit de consumo de proteínas. Y no solamente relacionado con la pobreza. Muchas veces se dan en segmentos medios altos. Es simplemente un tema de información, de costo de nombre, ¿no? Es un buen tema. Lamentablemente en esta oportunidad, Juan Pablo, se nos ha acabado el tiempo. Pero vamos a estar muy alertas a ir sacando la línea de cuáles son esas nuevas unidades estratégicas de San Fernando en este ejercicio de ampliación del portafolio. Te agradezco muchísimo para venir al programa. Muchísimas gracias, Juan Pablo Kringenberger, el gerente corporativo de marketing de San Fernando, estuvo con nosotros comentándonos un poco acerca de esta ya archiconocida empresa que va a las 64 años de actividad en nuestro mercado. Nosotros volvemos tras una brevísima pausa, señores. No se vuelvan. Gracias. 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 Gracias.